Buenos días chicos, nos encontramos nuevamente para el día de hoy trabajar en el área de matemática con el tema unidades de capacidad. ¿Qué quiere decir capacidad? ¿Qué quiere decir unidad? Me dicen acá, que nosotros para poder medir la cantidad de líquido, empleamos la unidad principal de medida que es el litro. Con el litro nosotros podemos medir la cantidad de agua, de gaseosa, de refresco, todo lo que se concierne al líquido. ¿Ok? Me dicen acá, unidades de capacidad, el litro es la unidad principal de medida. Su símbolo es la letra L. ¿Ok? Veamos acá, observa. Acá vemos una botella con el número 1 y con el símbolo de litro. ¿Qué quiere decir? Que en esta botella contiene un litro y dentro de esta botellita equivale a 4 vasitos de agua. Veamos acá, miren, acá tengo por ejemplo mi botella, ¿no? En esta botella tengo un litro, que equivale a 4 de estos vasitos. ¿Bien? Veamos acá. Ejemplo, acá tengo dos botellitas, pero ¿qué pasa? En estas dos botellitas no está igual que la primera, está por la mitad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de líquido que hay en esta botellita equivale a medio litro. La mitad y la otra. Media botellita equivale también a medio litro. Si nosotros sumamos medio litro más medio litro, es decir, la mitad de una con la otra, me va a dar un litro. Miren, tengo mi botellita. Miren, medio litro más medio litro me va a dar igual a un litro. Practiquemos. Dice acá, ah, ¿cuántos litros de agua hay en estos vasos? Acá hay muchos vasitos, ¿no es cierto? Vamos a agrupar estos vasos por litro. ¿Qué quiere decir? Vamos a agrupar de cuánto en cuánto. Muy bien, si me piden un litro, voy a agrupar vasitos de cuatro. Entonces, vamos a hacer juntos la agrupación para ver cuántos litros de agua tenemos acá. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Encerramos acá. Acá yo ya tengo un litro. Y vamos contando. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, acá yo tengo otro litro. Acá veamos. Uno, dos, tres y cuatro. Tengo acá cuatro vasitos que equivalen a un litro. Les pregunto, ¿cuántos litros de agua tengo acá? A ver, veamos. Hemos juntado acá. Uno, dos y tres litros de agua. Entonces, vamos a colocar acá. Es igual a tres, para no escribir litros, solamente ponemos su símbolo, L. Recuerda, dice acá, una botellita de un litro equivale a dos medio litro. Y cada botellita de medio litro equivale a un cuarto de litro. Es decir, dos vasitos. Muy bien, continuamos desarrollando el libro de actividades. La página 105, en este libro. En este libro vamos a avanzar la página 105. Muy bien. Ahí nos están diciendo. Vamos a trabajar el primer ejercicio, dice. Vemos ahí un vaso, un balde y una jarra y una cucharita. Dicen, ¿dónde están? ¿Dónde habrá mayor cantidad de agua? ¿Dónde se podrá acumular mayor cantidad de agua? Les pregunto a ustedes. En el vaso, en el balde, en una jarra o en una cucharita. ¿Dónde se podrá reunir la mayor cantidad? Muy bien. En el balde podemos reunir la mayor cantidad de agua. Y así vamos a desarrollar el número dos y el número tres. Muy bien, chicos. Finalmente, copiamos en el cuaderno lo que está acá. Ponemos la fecha. No nos olvidemos siempre de la fecha. Unidades de capacidad. Y el ejemplo que está, estoy aquí mostrando. Muy bien, chicos. Pues ustedes nos encontramos en la siguiente clase. Hasta luego. The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Gracias!